Este país me tiene inquieto por sus grandes contrastes. Nicaragua, tierra de pinoleros, me genera intriga por cada día que paso aquí. Siempre hay una historia nueva que contar, que compartir, que conocer. Y para la de hoy, hemos viajado al norte de Nicaragua, a una zona bastante peculiar, por ser considerada la más fría, irónicamente, del país más caliente de Centroamérica. Matagalpa, exactamente en Palsila, conoceremos a la única comunidad indígena de personas con rasgos europeos. Blancos, rubios, pelirrojos, con ojos azules o verdes. Pero antes resolvamos una duda. El nacatamal, ¿se come con tortilla o con pan? Bienvenidos al norte de Nicaragua, exactamente en Matagalpa. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser descubrir, porque vamos a meternos entre montañas norteñas de este país, para poder encontrar una civilización, se le ha denominado una comunidad indígena de blancos. Vamos a descubrir cómo llegaron desde Europa aquí, al norte de Nicaragua. ¿Y por qué? Principalmente, porque ustedes saben que siempre hay una historia detrás. Vamos a comer primero. Hace fríecito en esta carretera entre Matagalpa y Ginoteca. Yo, la verdad que está el viento medio fríezón, y me han dicho que esta zona es bastante fresca y bienvenido sea, porque el calor ya estaba sofocando mis límites. Pero bueno, tocó venir a Nicaragua y hay que aceptar sus condiciones climáticas. Vamos a empezar este video bien, vamos a comer bien, vamos. Tenemos que acabar con este debate. ¿El nacatamal se come con tortilla o con pan? Usted pónganlo en los comentarios. Nos hemos pedido la receta original aquí entre la carretera de Matagalpa y Ginoteca. Un nacatamal de chanchito, un cafecito, obviamente, para marcar la diferencia, porque estamos en tierras cafeteras nicaragüenses. Y aquí está la pelea. Tú eres Tim Tortilla. Miren, una tortilla grande. Me gusta, está calientita. Es decir, recién hecha o pan. Vamos a preguntarle a un local. Manuel, empieza con esta discusión. ¿Tú eres Tim Tortilla o Tim Pan? ¿O Tim Yuca? Como en Cono Ailano. Tim Tortilla. Un nacatamal que debe de comer con una tortilla caliente, recién hecha. Como la que tenía en el... Yo creo que no hay ninguna ciencia. Vamos a descubrir este nacatamal por dentro, porque me dijeron que no lleva arroz, pero sí, efectivamente, este también tiene un toquecito de arroz. Y uno de los que más me gustó fue en Managua, en la ciudad de Venezuela. Creo que en Villa Venezuela, en un restaurante que se llama Mubu. Leche agria. Buenísimo también. Espero que este pueda superar sus expectativas. Tiene buena pinta. Buenísimo. No pierde el toque. Un nacatamal no hay pierde. Si vienen a Nicaragua, un buen nacatamal. Hay una ciencia, hay una ciencia. Me dice que no lo combino, porque yo tenía la curiosidad de poner el arroz dentro, pero me dice, no, come tu nacatamal tranquilo, y luego lo acompaña con tu tortilla. Buen acompañamiento. Vamos a chapar pancito. Para adentro. También tiene su gracia, pero me quedo con la tortilla, porque me identifico más la tortilla con Nicaragua que el pan con Nicaragua, pero yo me convierto en Team Tortilla a partir de ahora. Si tú eres Team Pan, hermano, te respeto. Te admiro. Es más, te envidio. Pero yo me voy para el Team Tortilla. A ver, hemos llegado a un caserío. ¿Qué es un caserío? Es conjunto de casas. Se le puede denominar también una comunidad. Y la comunidad se llama Palsila. De la carretera de Matagalpa, Ginotega, hay un desvío en la cual te trae hasta aquí, en donde el camino todavía está sin asfaltar. Palsila se caracteriza por ser el lugar donde hay más cheles. ¿Qué significa cheles? Es la palabra o el argot popular que usan los mismos nicas para definir a personas blancas. Pero ya popularmente se ha vuelto en el día de hoy como pricks. Es decir, le quieres llamar a alguien, le dices, hoy cheles, hoy pricks. Y no importa el test de color. Ahora, para poder encontrar mucha gente en un solo lugar, aquí en Palsila, que es un caserío, que hay una casa cada 100 o 200 metros, hemos llegado al centro de salud porque aquí es de los pequeños puntos en donde se reúnen mayormente los cheles. Nos vamos a poder dar cuenta que aquí cambia ya radicalmente y cómo las personas tienen una test de color un poquito más blanca. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Ya tenemos la autorización de todo el mundo aquí. Este es un puesto de salud que atiende medicina general, sea enfermedades blandas o algo más grave. Pero aquí está la gente esperando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Usted es de aquí de Palsila? Sí. ¿Sí? ¿Toda su vida vivió en Palsila o se ha mudado a Palsila? Aquí he vivido. Siempre he vivido aquí. ¿Usted de dónde es? De Carrizo. De Carrizo. ¿Sí? ¿Y por qué vino a Palsila? ¿Por algún familiar? ¿Se casó con alguien de aquí o...? Se casó con alguien de ahí de Carrizo. Ah, de Carrizo y se vinieron a vivir aquí. Ah, buenísimo. Muchas gracias. A ver, aquí la doctora nos está comentando que, según los últimos casos que ha tenido, ha visto algunas deformaciones genéticas que se da porque entre ellos mismos van teniendo hijos. Y este es un caso muy particular y muy común a la vez, ¿no? El tema del iris. Sí. ¿Qué es lo que sucede ahí científicamente? ¿Qué pasa con eso? Bueno, más que todo, él solo tendría como... No tiene una complicación como tal. Ya es como que nazca con un dedo extra. Ok. Pero sí tiene problemas para captar lo que es la luz, más que todo. Pero de ahí, tiene buena visión y todo. ¿Se puede hacer su vida normal? Sí, pero es más propenso a más enfermedad. Saluden. Hola. Hola. Y otro de los puntos también más importantes siempre son los centros educativos. Los niños representan muchísimo cómo es que va a ser la próxima generación. Y según lo que estaba diciendo la doctora, mucho pasa, sucede y acontece que los mismos cheles, vamos a llamarlo así de manera amigable para poder entender todos. Estamos en la escuela primaria, de primero a sexto, aquí en Palsila, en donde vamos a toparnos notoriamente con bastantes cheles. Niños de té blanca, ojos verdes, ojos azules, ojos marrones claros, incluso cabello rubio, cabello rojo. Y eso por la migración alemana que hubo en dos ocasiones hacia el norte de Nicaragua. Uno antes de la Segunda Guerra Mundial y el último después de ella, en donde los alemanes llegaron a estas tierras en la cual el gobierno les ofreció fincas para poder trabajar la tierra. Y es así como en esta zona se concentraron mayormente los alemanes o cheles. Y por eso que en estas épocas los hijos, obviamente de las generaciones tras generaciones y tras generaciones, quedaron también con estos rasgos. Vamos a conocer un poquito algunos cuantos. ¿Por qué no? Hola. ¿Todo bien? Vamos a presentarlos. ¿Cómo están? ¡Uy, se corrieron! ¡Se corrieron todos! Para nosotros es normal interactuar con alumnos, no importa su color de piel, ya sean chelitos, blanquitos o morenitos. Para nosotros interactuamos con ellos de la misma manera. ¿Todos tienen la misma energía de un niño? No, todos no. Hay unos que tienen un aprendizaje lento, hay otros que tienen otra capacidad, pero sí, tratamos bien con todos. Y como docente de todas estas pequeñas angelitos, ¿con qué te quedas? ¿Puede ser con su cariño? ¿Con qué te quedarías de tus estudiantes aquí? Siempre me quedo con su cariño. El año pasado siempre atendí cuarto grado. Y sin duda alguno, los recuerdo mucho, los extraño. Igual el grupo que tengo este año, les tengo mucho aprecio. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú de dónde eres? De la comunidad parcil. Bueno, pues aquí tengo a mis mejores amigos que se llaman Junior. Mi mejor amiga se llama Karen Eugenia. Esos son mis únicos dos amigos. Tengo seis hermanos, soy la cuarta. Mi materia favorita es matemática, lengua y literatura, ciencias naturales y estudios sociales. Me gustaría trabajar en un convento para visitar a los enfermos que están en la comunidad. ¡Qué lindo! Bueno, te deseo mucha suerte Lourdes con tu futuro, espero que lo logres. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¡Hola! A ver, la realidad que viven los niños cheles o de origen alemán aquí en Nicaragua es como la realidad de otros niños. Tienen la misma educación, tienen el mismo trato, le dan el mismo amor. No tendría por qué cambiar. Este colegio refleja muchísimo como Nicaragua en su diversidad acepta y ama a todos. Si nos damos cuenta, Nicaragua es una mezcla de todo, hay una diversidad cultural increíble que lo hace muy rico. Bluefield, San Juan, San Juan, el norte, el norte, el oriente, el occidente, el pacífico, el caribe, eso hace que este país se revalorice un montón culturalmente y yo considero que ustedes, si son de Nicaragua, tienen que apropiarse y llamar eso de ahí. ¿Qué me tienes para decir? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Edward. ¿Cuántos años tienes? Diez, once. ¡Once años! ¿En qué estás? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Cuarto. Cuarto. ¿Y cuáles son tus materias favoritas? No, matemática. Matemática. A ver, ¿dos por dos? Dos. No, es dos por dos, cuatro. Se puso nervioso, se puso nervioso. ¿Tú eres el hijo único o tienes varios hermanos? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Eres el menor, el mayor, del medio? El mayor. El mayor. Felicidades por ser el hermano mayor. ¿Tienes algo que decir? ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien? A tu mamá. A mi mamá María. Perfecto. Dile hola. Hola. Saludos, saludos. A ver, hola. ¡Hola! 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 ¿Cómo tal el Facebook? Es algo como Pasaje en Manu. Pasaje en Manu. Sí. ¿Cómo te llamas? José Agustín. José Agustín, ya no estás tan tímido como al principio. ¿Qué pasó? ¿Agarraste más confianza? Sí. Ese, muy bien. Saludos. Perfecto, saludos. Saludos para todos, saludos para todos. Saludos, dale. ¿Cómo sale? Pasaje en Manu. Ahí se lo doy a tu profesora después. ¡Hola! Saludito, saludito a todos. ¡Hola! Sin embargo, hay algo detrás que sucede muchísimo con el tema de la salud, ya que generación tras generaciones, estos mismos cheles o personas de origen alemán se han mezclado familiarmente entre sí, ocasionando, obviamente, según la aposta médica y según los últimos análisis médicos, deformaciones genéticas. Sin embargo, ellos pueden continuar con su vida normalmente. A ver, vamos a hacer un recorrido muy bien por el colegio. Este es un colegio primario, un colegio público de Nicaragua, un colegio bastante inclusivo. Así son las alas de clase. Si se dan cuenta, todos se ponen en U, atendiendo a la profesora. Luego tenemos aquí un periódico mural. En mi colegio le llamamos periódico mural a esto. Aquí también estamos en mayo, mes de la madre. Y bueno, aquí está un grupo de chicos que están haciendo la tarea en grupo, por no decir que están copiando, ¿verdad? ¿Cómo va la tarea? ¿Terminando o no terminando? Terminando. ¿Terminando? ¿La presentan hoy o no la presentan hoy? Hoy. Hoy la presentan. Muy bien. Mente de ganador, mente de tiburón. ¿Tarea de qué es? Mira, población europea. Estudio social. Estudio social. ¿Qué dice ahí? Mira, en el envejecimiento de la población hay más población anciana que joven. Más mujeres, menos hombres. ¿Qué opinión se merece eso? Más mujeres, menos hombres. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre, por favor, completo? Francisco Javier Montenegro Celedón. ¡Ah, Celedón! Entonces también eres un chele de por aquí, amigo. Nos estabas contando que hay una comunidad cerca también donde prevalece las personas con cabello rojo. Sí, en una comunidad que se llama Sitio Viejo, más para adelante de aquí. La mayoría, todito ahí va a ver que es pelo rojo, blanco, ojos azules. ¡Guau! ¿Y entre todos se conocen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Entre todos se conocen? Son, digamos, familiar culturalmente, algo así. La mayoría de aquí, casi todos son familia. Aquí está la... ¡Uy, señora! ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Perdone por interrumpirla. Está haciendo ahí masitas de tortilla. No, para el bóndiga. ¡Ah, para el bóndiga! ¿Qué tipo de cocina va a hacer el día de hoy? Estoy haciendo una sopa. ¡Ah, una sopa de pollo! ¿Y usted todo lo cocina en leña? Sí, que está muy caro. ¡Ah, y ha optado mejor por leña! Pero le da un gustito diferente, ¿no? Aparte que también se demora quizás un poco más, pero le da un gusto bastante agradable. ¿Y esa sopa lo hace por el clima o porque a usted le gusta, porque a sus hijos le gusta? No, porque les gusta. ¿Porque les gusta? Sí. Una buena sopa de pollito. Sí. ¡Qué rico! Muy buenas tardes. Gracias por hacernos pasar a su casa. Bueno, esta es la cocina. Aquí tienen la lavadora. Y esta es la cocina a leña. Desde la madera se puede graduar un poco si quiere más fuego o quiere menos fuego. Pero esto es bastante interesante porque, aunque se demore un poco más que la cocina eléctrica o la cocina a gas, le da un sabor único a la comida. Y bueno, mayormente en las familias de aquí priorizan bastante el sabor, que creo que la rapidez. Pero así funciona bastante el tema de la cocina aquí en Palsila. ¿Quién es el patrón de los dos? Aquí, el Chele. Su nombre, su nombre. ¿Su nombre? Keino Montenero López. ¿López? ¿Ustedes? O sea, los Montenero saben. También, hay muchos saben aquí, ¿no? Sí, somos la misma familia. Por favor, patrón, coméntenos. ¿Qué es lo que le gusta hacer usted en su día a día, patrón? Sembrar mi pollo, cebolla, papa. ¿Papa? ¿Lo que la tierra cosecha? Flores. Ah, flores también, ¿verdad, no? Y cuénteme también, ¿cuál es tu comida favorita? A ver, quiero saber. Adolco, frijol. Frijol y arroz. Uy, frijol y arroz. Vamos a probar un buen matazán, para seguir descubriendo cómo se trabaja la tierra aquí. Está dulce. Mmm, sí, está dulce. Tiene una textura bastante peculiar, ¿no? Sí, sí, sí. Mmm, la verdad que sí está de fruta, ¿eh? Se suelta la que le echamos con babonos, con nega. ¡Voy! Buenísimo, me cuentan que de este árbol a este árbol, usualmente ponen una hamaca. Y aquí y allí para acá es de la patrona. Así, el patrón pone la hamaca de acá para acá y la patrona pone de acá para acá hamacas. ¿Y qué se toman ahí? Jugo, cerveza, iguaro. Iguarito, rico. Pero poquito, sí. A descansar. Cabe recalcar que esta comunidad se le domina una comunidad indígena, por lo cual la ley nicaragüense los protege y también sus tierras. Ejemplo, la montaña o el cerro que tenemos detrás nuestro es intocable, incluso por autoridades privadas y del gobierno y del estado. Les pertenece únicamente a esta comunidad indígena en la cual ellos pueden trabajar la tierra y además aprovechar el agua que cae de ese cerro hacia toda esta comunidad de Paxila. Para dos o tres cosas. La primera función, obviamente, hacer el agua potable. Y segundo, hacer que utilicen la tierra para poder sembrar y luego cosechar los frutos. Es por ello que a esta comunidad en Paxila se le considera una comunidad indígena. Y qué mejor terminar el video de los cheles aquí en Matagalpa, en el centro. La verdad que ha sido un placer, una maravilla poder conocer un poco más sobre Nicaragua y precisamente sobre esta identidad de los cheles o las personas originarias de Europa aquí entre las montañas del norte de Nicaragua. Espero que hayamos podido aprender cómo esta comunidad indígena, a pesar de ser blancos, tienen su propia ley y están protegidos ante la constitución. Obviamente, ya sea por las tierras y también por sus diferencias en las cuales se incluye como obviamente en toda la vida del nicaragüense cotidiano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta la parte final, prixes. Ya saben que se tienen que suscribir a este canal. Tú métela ahí nomás a la suscripción. Dale like, comenta, comparte. Lo más principal, dale like. Y ahora que estás ahí, dale like. Si ha llegado hasta acá ya, dale like. Comenta, comparte. Y lo más importante también, suscribirte al canal. Muchas gracias, prixes. Y los dejo con los mejores comentarios y también con lo que se viene o probablemente un blooper de este video. Sorpresitas del editor. Se lo dejo a él. Ustedes no saben, pero mi gorra salió volando. Está todo mojado. Ahí creo que le voy a dejar el video.